¿Y si lo hacen de avión en el cual sería? ¿Hidra o plaza? ¿O cuál es el tipo de avión? No, pues el de Hidra es mejor, güey, porque lo puedes estacionar en cuerpo. Cámara, todos motos. No, pues el de Hidra es mejor. Ñ, 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 Ñ. A ver, ¿quién fue el puto que me agarró moto? ¿Todo se agarró? No, güey. Es un puto agarró un carajo. Es el divino, güey. Es el real de morro, para nada. No queda, ¿no? Su gato, pues ya. No, pinches motos sí corren más que la troca, güey. ¿Dónde estás, cala? ¿Cuál eres tú, güey? ¿Qué color? No, el motos tú, güey. Voy a matar. Te quiero chocar, te quiero chocar. Si no jugó motos esto no tuvo infancia. Al motos esto no exista, perro, güey. Si no lo jugó no tuvo este, la verga. Ah, no, si lo pasé, güey. ¿Y te debes a atropellar, güey? Puto, puto, si me estrelló con un palo, puto, si me estrelló con un palo. Ah, me salvé, güey. ¿Cómo, güey, si se estrelló? ¿O no? En el pinche boreal, guanchos, pero ¿dónde está el calais, güey? Oye, en el séptimo. Oh, no, no te vuelvo, no te vuelvo para apostar, hijo. Pinche laggeadora, güey. Pinche laggeadón. A la verga, a la verga, pinches piedras. Uy, le tuve que meter el freno. ¿Tampoco vas a decir que en rolas va a ganar, güey? No mames, yo voy en el décimo. Ah, yo pensé que venías enfrente, güey. No, me tiras, me metió al mar en la moto. No mames, no mames. el pp por punto me quedé a tirarle el ane pero pero no te acabas suelto a toco un pueblo un poco lo menos que tiene los primeros mil ya tiene un chingo de tiempo que no terminan los primeros me llevó solito hasta trago El río que tenemos que saltar y se quedó en el par del río y se descompuso la densidad ¿El tercero que tenemos? Terminó en quinto, fíjate en cuarto Es una vergüenza Echen el tiempo que nos quedamos